saludo como están les salió aquí vinile 5 y seguimos con the last of us partidos episodio 28 aquí simplemente veremos la vida de él y luego del show con di con avi que tuvo el pleito su vida normal como hubiera sido si ella deja de estar buscándola pero como quiera y le pasan unos traumas de yo se cae una pala su vida normal es lo que vamos como yo yo hubiera vivido si deja la venganza realmente exageraron si es un trauma pero ella mató para de gente son aunque no haya matado a ave pero ella creía abio mira lo voy a dejar con el vídeo para que vean su bebé su vida bye un poco de música quieres bailar verdad muy bien no no es la única que tiene ese bebé estoy contigo no aspiro muy alto si mira esos movimientos estos si mira cómo baila mamá oh vaya oh hola jajajaja jajajaja jajaja 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 ok me estás distrayendo no sé jajaja bueno bueno ya vete jajaja 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 creo que dejé a Oli afuera ¿te molestaría dejarla entrar? jajaja vamos Alúa jajaja 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 hey Oli ¿Qué haces aquí afuera? jajaja agárrate bebé Sí, eso es Muy lindo, ¿verdad? Sí Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra Cuando te crezcan las manos Y no te hagas caca en los pantalones Está bien Todos lo hacen Tengo muchas historias para contarte Cuando seas más grande Mucho más grande Ni siquiera sé por dónde empezar Papita Papita Bien, pataditas Veamos en qué está mamá Más Puedes pedirme que pare Debería parar Ok, basta En serio ¿Quieres tocarlo? A ver Ahora sí, adelante Oh, oh, oh Suave, suave, suave Muy bien Eso es Sí Hola Hola Dámelo ¿Meten las ovejas al granero? Yo me encargo, puedo hacerlo ¿Sí? Sí Quiero que descanses Bien Aquí Vamos Hora de entrar No tardes mucho afuera Tengo que bañarlo Soy la maestra del pastoreo Escuchen ovejas Otra Hola, entra Hola, entra No hay Bueno, chicas ¿Cómo saliste? ¿Qué tal? ¿Todo ahí no viene? Vamos, amiguito. No fue como un palo de guarda. Vamos, pequeño. ¿No quieres comer? ¡Eli! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Joe! ¡Por favor, no! ¡Eli! 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 Mírame. Está bien. Estás en casa. Estás en casa. ¡Ah! Respira, respira. ¡No puedo! ¡No puedo! Voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. Ven. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía... Está bien. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Me da el baño. Oye. Oh, vaya. Está bien. Ah, ah. Está bien. Ah. Hace... tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? Gracias.